hola sagitario cómo estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de las energías de tu conexión espiritual como siempre al principio lo que vamos a hacer es analizarlas mediante el oráculo después con las energías del tarot y después sacaremos una respuesta para cada una de las energías a mi izquierda va a estar tu energía tú que estás viendo este vídeo y a la derecha la energía de tu conexión espiritual signo de sagitario espero que esté súper bien gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo en el caso de que esto sea una conexión espiritual espero que estés llevando el aprendizaje con mucha armonía y mucha paciencia vamos allá sagitario tu conexión espiritual tiene mucha energía escorpiana no estoy diciendo que tiene que ser escorpio sino no le aplica esta lectura sino lo que ya de por sí desde el principio se ha visto un escorpio ahí total vamos allá signo de sagitario te tengo aquí una energía bastante buena una persona que al mejor mediante una regresión o mediante unas una sanación ha llegado a hacer cierta reconciliación que digamos con tu linaje con tu paz con tu con tu familia con tu religión con tu identidad tengo en esta energía es aquí de una persona que realmente ha llegado a decir ciertas cosas tienes una protección o sea tú estás llegando a proteger algo que es tuyo esto es una energía vamos a decir si uno de sagitario de una persona que se auto valora muchísimo que se valora a sí misma que se aprecia a sí misma y que valora absolutamente todo lo que ha vivido quizás ahora veías cierto conflicto pero vienes dejando todo esto hacia atrás no estoy diciendo que a lo mejor ya estás sano del todo no pero que si se está viendo un elevar bastante bonito unas energías menos pesadas quizás has activado algún sigilo en instagram ya lo puse bueno hace tiempo ya hay mucha gente dice que se siente impactada pero bueno ya sea que lo has activado no tengo energías de simbología no sé a lo mejor algún símbolo de tu familia o sencillamente algo que se hacía en tu familia ya sea lo que sea estas energías de aquí sino el sagitario tengo esta persona que vive con unas energías de desapego total donde tú estás buscando ahí está el espejo porque en estas las aguas y porque siempre hay un espejo para entender esta situación donde tú sientes una identidad que diga hay si una identidad con tu linaje con tu familia con tu sangre con lo que sea esta persona si está en un desapego total es una persona que no hace piña que digamos con la gente que a su alrededor es una persona que siente y vive de ese modo que es es lo que es y tiene que dejarse ver ya es hora de dejarse ver tal y como es y esto claramente le ha significado cierta lucha que ha llevado a cabo ya sea un karma familiar ya sea un karma de nacimiento ya sea una relación kármica lo que haya sido esto esta persona ha vivido mucho mucho cambio muchísimo cambio pero que tenéis algo en común tenéis algo en común una algo vivido pero algo fuerte no estoy diciendo que a los dos os gusta el helado no estoy hablando de algo sagitario muy fuerte muy muy fuerte que tenéis en común vamos allá lo que se está viendo es que la conexión está muy latente está muy se nota mucho en esta lectura la conexión por ejemplo en la lectura de leo no se no se sentía para nada porque alguien había hecho cierta evolución muy fuerte pero que aquí se nota y mucho bueno 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 sagitario cambiando de actitud vamos a empezar por esta este lado sino de sagitario tenemos aquí a las con la conexión espiritual es una persona que quizá no cree mucho en dios en el universo sencillamente tiene una creencia muy suya vale que ha cogido lo que ha cogido quizá y lo entiende a su manera no estoy diciendo ni que es correcto ni incorrecto de hecho que para algo tenemos un unas neuronas pero que digo que esta persona está viviendo este mes va a estar viviendo un cambio económico financiero un cambio laboral un cambio de vida bastante bueno y un cambio espiritual también por lo tanto si hasta ahora ha vivido con vamos a decir cierto conflicto porque por mucho que uno sane una situación después se te queda una sensación está como de cansancio por lo tanto casi siempre necesitas un descansar necesitas ir a pasear necesitas posirte de picnic lo que sea esta persona está vibrando con mucha energía que viene a ser del primer chakra la energía de la supervivencia está queriendo tener cosas para estar bien en lo espiritual y en lo material por lo tanto esta persona esta persona yo la veo súper ocupada con un gran poder de manifestar vale ha tenido que raspar mucho 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 para llegar a su ser a su esencia es como vamos a decir para la gente que cree en esto en su otra vida era una persona que ha vivido en la india de repente pues está viviendo pues yo que sé en méxico pues jolín fíjate tú que cambio o claramente qué muy diferente todo tus energías signo de esta o al mejor es eso que ha nacido en un sitio después que se ha ido a vivir a otro por ejemplo si no es agitar de tus energías las que tenemos aquí también ambas energías súper ocupadas pero que esta energía yo te veo queriendo hacer algo útil con tu vida con tu tiempo apreciando eso es que todas las energías tuyas hablan de devalorar apreciar y conservar y lo primero que se está viendo aquí de manera bastante clara es que vas a dejar salir tu luz hasta ahora lo mejor lo ha sido visualizando meditando y todo este tipo de cosas pero ahora que te veo como que quieres expandir eso quieres que se te vea como tal quieres darle forma quieres verlo reflejado a tu alrededor es una energía bastante buena y es una persona es has aprendido a decir no quizá este este mes yo te veo súper selectivo súper selectivo te veo que prefieres a lo mejor estar en el sofá de tu casa antes de estar ahí escuchando los problemas de alguien tóxico ya de por sí se busca los problemas por lo tanto signo de sagitario te tengo aquí con unas energías de abundancia con unas energías de fertilidad para la gente que no quiere ojo mucha fertilidad física y energética espiritual por lo tanto te veo este mes haciendo cosas que van a darte buenos resultados por lo tanto mucho cuidado claro si digo que es una energía de lo que es la fertilidad energética y espiritual que significa que todo lo que piensas que todo lo que quieres hacer se te cumple rápido por lo tanto mucho ojo con lo que haces con lo que piensas si vibras en conflicto pues dios no quiera tocando madera te acabarás buscando esto si vibras en cosas buenas no sé aunque sea puedes escuchar un audiolibro hacer deporte o lo que sea pues oye eso es lo que vas a tener un buen resultado ahora yo quería sacar los los mensajes del universo y saltaron solos cosa que pasa porque en primera vez en estas lecturas al menos para este mes yo en general saco dos y no tres pero bueno salieron así que bueno hay los mensajes te vuelvo a decir una energía de manifestar muy rápido a ambos lados pero como son una lectura de sagitario yo te voy a decir a ti sagitario que te están diciendo que cojas estas energías tuyas y desde el quinto chakra como que necesitas hablar un poquito más necesitas decretar y necesitas decir que es lo que quieres pero con una voz vamos a decir muy firme has de decir las cosas de manera muy firme porque tenemos aquí al poder de la palabra con el quinto chakra para la gente que tiene cierto cierta afición cierta yo que sé es artista a lo mejor que le gusta pintar que le gusta cantar que le gusta cocinar esa cosa con la que sacabas tu creatividad desde hace mucho tiempo y a lo mejor dejaste de hacer tienes que hacerlo te están diciendo para desbloquear un quinto chakra el chakra de la garganta vale por lo tanto este es el primer mensaje te están diciendo mi mi devoción por lo tanto a lo que a ti te gusta y cuando lo haces sientes que para esto he nacido hay mucha energía que hablan de una guerrera que de una guerrera y aquí de una diosa total estamos hablando de unas energías sino de sagitario que te está diciendo que tienes que tener un poquito más de fe en ti mismo que tienes que confiar en ti mismo y todo esto es decretos de todo esto es hablar no es en plan yo lo sé pero ahí haya quedado y es lo que dijimos antes hasta ahora lo mejor lo ha llegado a sentir y a vivir pero ahora tienes que dejarlo salir se tiene que expandir esos signos de sagitario te están diciendo que tú sabes quién eres sabes lo que quieres sabes lo que vales por lo tanto ahora te toca ir a por eso lo que es que es eso que es lo que tú quieres hombre si el universo te está diciendo ves a por ellos porque está ahí es porque te van a ayudar no en plan a que te hemos engañado no porque te están preparando a lo mejor ya está preparado eso que tú quieres signo de sagitario te están diciendo que que sepas que tienes una protección cosa que iba a decir antes pero no es lo que quería decir pero que iba a salir y lo vuelvan a decir tienes una protección no durante este mes no no es un cupo pero que sepas que está contigo desde desde que naciste tienes una protección familiar que viene más bien yo lo veo por un linaje materno o sea tu abuela lo siento mucho si es el caso significa que ya no está pero que sepas que tienes una protección divina que está contigo y te están diciendo que te quites esos miedos tienes que creer firmemente que tú estás protegido que tu camino está abierto y cuando tú estás yendo hacia eso que tú quieres tienes una protección divina tú tienes aquí una coraza que digamos de protección por lo tanto lo único que te queda aquí es saber qué es lo que quiero de llegarlo a decir a decretar de manera firme pero no una vez cada día cada x horas y disculpa yo recuerdo que al principio yo yo ponía una alarma cada hora para recordar que tenía que decretar era pesado muy pesado sí pero que tenía que hacerlo por mí si no pues ya ves tú si no te comprometes contigo mismo podría medir al signo de sagitario en esta con en esta lectura se nota la conexión pero estás a tu bola no das la conexión pruebas por libre que digamos vale es cada uno haciendo su vida pero que se nota la conexión vamos allá el último mensaje mediante el oráculo para el signo de sagitario te están diciendo la diosa de la abundancia hombre como iba a ser te están dando aquí los pasos primero hablarlo el poder de la palabra desbloquear el quinto chakra hacer cosas creativas hacer cosas que te gustan que te aportan esa sensación que ese es mi camino no sé lo que te guste después ir a por ello con total confianza y seguridad en ti mismo y en que dios el universo te están protegiendo y vas a tener aquí es que se está viendo de manera yo creo que esto ha ido rodado ha ido solo abundancia pero que te están diciendo que también que tienes que vibrar como tal no hay dios mío no tengo nada dame algo de no te va a dar nada porque vibras en una carencia por lo tanto no va a darte abundancia dos cosas incompatibles signo de sagitario este mes sería muy bien llevar contigo algo de color azul pintarte las uñas de color azul llevar una botella de color azul visualizando como ese agua o ese color o ese jersey o lo que sea ayuda a que se armonice ese quinto chakra que tiene mucho que ver con la escritura con el escuchar música con el hablar con la creatividad vale y con buscarse cierto guía también aunque sea pues yo que sé un libro ay 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 te están diciendo signo de sagitario que vas a tener una ayuda divina un guía divino pero claro eso es el libre albedrío por mucho que te diga yo que esto puede pasar así si tú dices ah bueno pues nada yo me siento aquí hasta que llegue pues poca cosa y va a llegar vamos allá sagitario a ver qué te dicen con el tarot os he dejado las cajas ahí para la gente que pregunta qué tarot es y qué oráculo es y bueno en las últimas lecturas subidas ya he comunicado que este martes voy a subir voy a publicar algo en la comunidad de este canal y el jueves voy a anunciar al ganador o a la ganadora o sea el suscriptor o a la suscriptora que ha ganado la lectura gratuita vamos allá sagitario y su conexión espiritual gracias vamos allá 7 de espadas se manifestó mucho en las lecturas y dos de bastos puede que tu conexión espiritual sea pues como he dicho antes un signo de escorpio o alguien del elemento aire o sencillamente su actitud esto es general si uno de escorpio a ti te veo con unas energías de querer deshacerte de ciertas creencias eso es lo que dije antes de querer deshacerte de ciertas cosas pero que también que venías desde hacía mucho tiempo a lo mejor viviendo en una realidad que no era tan real sencillamente era la necesidad de refugiarte en ciertas ideas en cierta en cierta cosa que te decías a ti mismo para poder estar en paz vale yo lo siento mucho la energía del 7 de espadas antes de engañar a nadie está hablando de un auto engaño muchas veces quieres creer en algo ya que las energías de esta persona que tengo aquí es un 2 de bastos es una energía de dualidad y es una energía de planificar a lo mejor esa planificación que nunca se llevó se llevó a cabo es una persona de planificar de visualizar es una persona como ella dijimos antes es una persona que quiere hacer muchas cosas en su vida y se me da signo de sagitario que muchas veces te dio la sensación esta de que esta persona tiene le dedica prioridad a las cosas suyas propias y de cierta manera como que tú siempre has quedado como en segundo plano a lo mejor a veces te tocó llamar la atención te tocó pues yo que sé tirar un poquito de tu astucia para que esta persona esté un poquito más atenta a esta conexión o hacia contigo es una energía repito de mucha astucia pero que signo de sagitario este 7 de espadas muchas veces me está hablando de que ha llegado esta situación para que tú te des cuenta de lo que estás viviendo el 7 de espadas muchas veces te está diciendo ármate de valor porque hay aquí o estás viviendo estás viviendo una situación o un viaje o lo que sea para que te veas con la realidad algo que te va a quitar los miedos o sencillamente es así esas ilusiones en las que hemos llegado a vivir todos alguna vez vale vamos a ver la evolución durante este mes por lo tanto esta lectura esta conexión como que te en realidad te ha liberado pero mediante una lucha que para que ya te digo un 8 de espadas 9 de oros y el 6 de espadas pues fíjate esta persona está como te he dicho antes está cambiando de rutina no lo he dicho pero si ahora sí que lo digo tu conexión especial signo de sagitario está viviendo cierto cambio de rutina el salirse de una situación ha estado viviendo una situación de ansiedad y ahora gracias a dios se está yendo poco a poco de ella está viviendo vamos a decir un conflicto lo que son las emociones y la mente por esta conexión y por eso he dicho antes se siente se siente cada uno está a su bola que digamos pero se siente es una energía de buscar cierta armonía pero que antes necesita esta armonía en su mente esta persona de cierto modo ha estado viviendo a parte de ansiedad ha estado viviendo cierta hostilidad vale y para muchos puede que el entorno tuyo no haya aceptado a esta conexión o viceversa vale es una energía de mucho esfuerzo si hasta ahora si no es sagitario esta persona lo que hacía era planificar y montar castillos en el aire no ahora lo está llevando a cabo pero se está alejando de esta conexión también hay que decirlo se está alejando de esta conexión al menos es la sensación esta que va a darse porque te veo a ti con una energía del 9 de oros y la energía del 9 de oros si hablamos de una persona hablamos en general de una persona soltera vale o al menos o a lo mejor si que estás con alguien pero tus energías están hablando de que estás tú solo tú sola si estás en una relación aparte no te notas en una relación tú es que te ves más libre que un pájaro y es una energía que está hablando también de cierta sabiduría de cierto vamos a decir signo de sagitario de cierto conocimiento adquirido después de mucho esfuerzo vale la carta del 9 de oros siempre estamos hablando de cierta cosecha de cierta cosecha pero también estamos hablando de 9 de oros no sé por qué siempre me da la sensación de agradecimiento eso que dijimos antes el vibrar como eso que tú quieres recibir pues agradecimiento este mes pues te están recomendando pues como que agradezcas las cosas chiquitinas aunque sea una cada día ya sean como he dicho antes decretando o escribiendo como tú quieras hacerlo esto es o meditando cada uno pues lo hace como quiere es una energía de la finalización de una etapa la finalización de una etapa estás haciendo con tu vida lo que tú quieres es una energía de abundancia 9 de oros hablando de dinero es una energía de libertad financiera y una energía muy buena de tierra vale así que me alegro muchísimo signo de sagitario es una energía muy buena este mes pues ya te di bastantes claves con el oráculo si quieres volverla a ver la lectura del oráculo y por favor hazle caso un poquito al universo que sabe lo que te dice sus mensajes para ti los mensajes del universo o de tu persona especial no sé vamos a sacar la justicia la carta de libra vamos allá caballero de copas y el 6 de bastos le quedó algo similar a alguien no sea quién a escorpio puede ser no se le quedó al es que le quedó lo mismo pero que en este caso estamos hablando de el mensaje de tu persona especial y hasta ahora siempre he sacado bueno las cartas y lo que eran los mensajes del universo pero en este caso se está se está hablando clarísimo vamos allá cierta energía de cercanía por lo tanto esta persona puede que se esté mudando pero esta persona te está diciendo que tienen la necesidad urgente de irse de esta conexión o de cambiar su vida esta persona realmente tiene como un compromiso consigo misma para salir hacia adelante para lograr cierto éxito cierto estatus que digamos y cierta autorrealización porque ha luchado tanto 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 que tiene que dejarle ver a cierta persona o a cierta gente que haya a su alrededor de que vale la pena de que vale y puede hacerlo como la típica gente que te ridiculiza y después te aplaude pues esta persona va a estar igual esta persona de momento no puede estar en compromiso claramente pues le encantaría y siente hacia que un amor bastante romántico pero que de cierto modo aprecia mucho su libertad emocional ahora mismo pero que va a volver para regresar de momento no pero de aquí pocos días vas a empezar a notarse uno de sagitario como esta persona se está yendo poco a poco no te veo mal de hecho yo poca vez te veo notando esta conexión hay una conexión pero tú has aprendido a separar las energías repito una energía de libertad la tuya signo de sagitario esta persona no está a gusto no ha estado a gusto no está conforme no está bien con su ámbito con la gente que eso alrededor con sus colegas con su sueldo quizá es una energía de una persona que ve que tiene muchísimo por dar que tiene muchísimo por realizar pero que está en un sitio en el que no puede dejar salir todo su conocimiento y su potencial que digamos esta persona está yendo en búsqueda de cierto éxito de cierta victoria de cierta gloria y la va a tener y la va a obtener y va a regresar hacia ti es una promesa de esta persona como cuando yo esté bien voy a regresar pero bueno ya veremos si no sino de sagitario que para entonces saber dónde estás tú esto es espejo total si una vez sagitario espejo total pero desde la como es un espejo pero con una energía diferente obvio porque hay una energía yin y yang sagitario se disfunción de sagitario me disculpo pero claramente es sagitario y mira lo que te dicen a ti en algún momento sagitario llegaste a sentir que esta conexión era una carga era una cosa de la que te querías deshacer te querías olvidar aquí se ha visto muy marcada lo que es la identidad de la persona el espejo tú te anclabas más te sentías más estable te sentías más protegido te sentías más vamos a decir que perteneces a algo y esta persona no tiene esa identidad de esto tiene la necesidad de buscarse una huella tiene la necesidad de buscarse una identidad porque no se identifica con sus orígenes ya sea por sus creencias ya sea por ciertas cosas que ha vivido esta persona yo la noto con cierta rabia con cierta rabia esta persona tiene que alimentar su ego tiene que satisfacer su ego para que en un futuro porque el universo así no lo digo yo es que viene a ser funcionando bien ya está funcionando así desde que tú quieres algo yo te lo doy te doy todo lo que tú quieras todo 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 ahora ya está estás a gusto si no da igual te toca ahora reflexionar si es lo que va a pasar pero el éxito lo va a tener ahora va a llegar un punto que va a estar a prueba o reflexionas o todo lo que llegaste a tener hasta ahora que te va a hacer sufrir que vas a mirar a tu derecha hasta tu izquierda has logrado muchas cosas porque son materiales no vas a sentir ni siquiera el que te identificar yo que sé con esa tele con ese videojuego con este cochazo no vas a sentirte así la voy a dejar aquí vamos allá porque no he llamado todavía sagitario la respuesta de los ángeles para sagitario y la respuesta para la conexión de sagitario perdón sea positivo estamos hablando de la necesidad ya hemos dicho antes sino de sagitario como que esto llamó al universo dios te está diciendo aunque son las respuestas de los ángeles que seas positivo que hables bonito que vibres bonito que vibres en energía abundante que consigas agradecer más que otra cosa que vibres bonito y alto signo de sagitario porque estás preparado para ir al siguiente nivel para recoger cierta cosecha que no te ha llegado antes porque a lo mejor no estabas preparado para recibir tanta cosecha y tanta un no sé tanta bendición no digo que antes hoy eras muy malo porque sencillamente antes no tenías el conocimiento y tampoco es que habías hecho gran esfuerzo espiritual o para sanar o sea como que es regalado si ahora pues no es regalador ahora es algo bien merecido y te están diciendo que estás preparado aparte se me da signo de sagitario que algunos de vosotros a partir de ahora hoy habéis empezado recién a sentir cierta cosa que tenéis como un linaje como un don espiritual como algún poder espiritual o algo así si una de sagitarios porque antes lo siento que te lo digas y el karma no te lo quiso dar la vida dios no te lo quiso dar no te lo quiso dar porque mucha gente no estaba preparada mucha gente no está preparada ya ya lo dije en alguna lectura antes es como darle una pistola cargada un niño obvio que iba a hacer oye y lidiar la parda pues lo mismo siempre signo de sagitario a esta persona que le está diciendo no sé por qué este grupo como que me despierta cierta ternura no digo que tú no pero que jolín total signo de sagitario para este grupo le está diciendo no es uno rotundo es uno rotundo no que no está preparado para estar en esta conexión no para eso que quiere hacer con su vida va a tener ese éxito lo va a tener pero para nada va a conocer lo que es la felicidad porque no está en paz no está en paz estas personas como está buscando satisfacer su ego sí pero tiene ahí mucho remordimiento tiene mucha rabia no se me es que me llega esta sensación si uno de sagitario me parece que he dicho un signo que no es de sagitario lo siento tiene mucha rabia y escondida todavía ha de vivir una situación del juicio una situación de un renacer una situación de un karma y da mucha pena esto en verdad total sagitario esto ha sido tu lectura déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo espero que disfrutes muchísimo de tus energías y que avances hacia adelante con mucha armonía y mucha paz mucha paz que te dure que te cunda y que se quede contigo para el resto de tus días que van a ser muy largos signo de sagitario no te olvides por favor de darle a la que suscribirte gracias y hasta la siguiente chao